Acalorados momentos en el Congreso de la República. A esta hora está nuestra compañera Thalía Rosales con el último minuto. Thalía, cuéntanos, descríbenos, ¿qué está pasando en el Congreso? Marisol, buenas noches. Efectivamente, bastante movimiento, discusiones acaloradas, como lo has mencionado, en el hemiciclo, tras cinco horas de debate, finalmente llegó el momento de la votación. Y es aquí donde se encuentran divididas las opiniones de los congresistas, quienes algunos manifiestan que los miembros de la Comisión Permanente sí debían participar de esta votación, y hay congresistas que manifiestan que no deberían participar tal y como lo menciona el reglamento. Sin embargo, a pesar de esto, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, ha continuado con la votación, y hay congresistas que no han participado. A pesar de esto, pues, se aprobó ya la suspensión del congresista Kenji Fujimori con 61 votos a favor, cuatro abstenciones y seis en contra. En este momento también se acaba de aprobar la suspensión al congresista Guillermo Bocángel con 57 votos a favor. A continuación viene, pues, ya la votación para ver sobre la suspensión del congresista Bienvenido Ramírez. Vemos que hay un grupo al lado derecho, hay un grupo de parlamentarios que no están en sus curules, justamente son quienes no están participando de esta votación porque no están de acuerdo con que participen los miembros de la Comisión Permanente en esta votación, Marisol. Ellos son de diferentes partidos quienes han decidido simplemente no participar y nos han manifestado también sus jefes de prensa, que van a dar una conferencia en los pasos perdidos en unos minutos. Es que claramente el artículo 100 de la Constitución dice que en esta votación por el desafuero no pueden votar los miembros de la Comisión Permanente. Entonces, en ese debate está en estos momentos y por eso es que algunos congresistas no quieren votar, Thalía. Así es, Marisol, exactamente. Ellos sustentan, como lo han manifestado, que basados en el reglamento no se debería participar. Sin embargo, pues, ha manejado de una forma irregular. Según ellos, el presidente del Congreso esta votación no ha escuchado sus pedidos, tampoco les ha permitido hacer uso de la palabra, así que simplemente continuó con la votación. Ellos no están participando. Son congresistas de Frente Amplio, Nuevo Perú, congresistas de Peruanos por el Cambio también y algunos congresistas del APRA, quienes no están participando de esta votación. Bien, Thalía, escuchemos a continuación algunas intervenciones de algunos de los congresistas durante esta tarde. Vamos a ver si este Congreso de la República tiene la capacidad de acatar las leyes que aprueba. ¿Somos teóricos o somos prácticos? Decimos que no estén los corruptos en el Estado, pero los vamos a dejar permanecer en su escaño. Nuestros electores nos van a tomar cuenta de lo que hoy decidimos en el Congreso de la República. Quiero exhortar a este Congreso de la República a salvar la institucionalidad, el poder representativo del Congreso, a cumplir sus normas y diferenciar curules de curules, presidente. Necesitamos recuperar la dignidad de este supremo poder. Ha ocurrido que hemos vuelto a ver en la televisión a nivel nacional clientelaje político que no veíamos desde los años 90. ¿Y por qué? Por pretender mantener el poder de alguien. Y eso no se puede permitir. Hay un montón de congresistas que ya deberían haber tenido una sanción en ética. Y que están acá y que van a votar acá. Y que no deberían porque deberían estar suspendidos. Pero no, porque manejan algunas comisiones. Nosotros vamos a votar a favor de la acusación por los hechos delictivos, por los presuntos delitos, digo presuntos delitos, y tendrá que eso que tramitarse en la vía judicial correspondiente con el resultado que corresponda. Y no apoyaremos la parte de infracción constitucional porque no hay ninguna infracción, no es aplicable por ningún lado. Hoy es un día muy importante para el país. Hoy día quedó fehacientemente demostrado que los tres congresistas han infringido la constitución y también han cometido delitos con hecho activo genérico y tráfico de influencias. Nosotros vamos a permitir que continúe el Congreso ese gran dilema. El gran dilema es que aquellos congresistas, como el que está hablando, que les gusta convivir con la corrupción, obviamente que van a votar para que se queden en este Parlamento. Bien, suspendido entonces Kenji Fujimori, en Danduré, el proceso penal. Regresamos, Thalía, contigo porque tienes más información seguramente que brindarnos desde el Congreso de la República y todo lo que viene ocurriendo allí. Tenemos que hacer una pausa, volvemos en segundos.